Hola, hola, soy Karina y acá estamos en Cocina Terefei y hoy te voy a tirar un tipazo después de domingo que los argentinos haremos hacer asados y nos pasa algo a muchos, no sé a ustedes pero a nosotros nos pasa algo que somos malísimos calculando los números y siempre, siempre nos sobra ¿Qué hacemos con la sobra del asado? Hoy en este video te voy a contar todos los tips de qué hacer con esta sobra que a su vez tan deliciosa Obviamente lo podemos recalentar, pero yo no sé ustedes, yo siento que recalentado no es lo mismo así que generalmente uso el asado que sobró para otras preparaciones Acá te tiro las ideas El primer plato que se lo recomendamos es el salpicón de carne Lo primero, lo principal, es importante asegurarte que la carne no tenga mucha grasa así que la parte de grasa tenemos que tomar el trabajo de sacarlos y después que hacemos, lo cortamos en cubitos, lo mezclamos con lo que vos quieras lechuga, tomates, verduras cocidas como chocros, zanahorias lo que vos quieras y se mezcla todo junto Puedes hacerlo con lo que te sobra, el asado, pollo, cerdo inclusive si sobraron papas fritas o papas también lo puedes agregar y una extra de huevo duro, ¿por qué no? Quedan espectaculares El segundo plato que te puedo recomendar son los tacos salteados carnecitas lo desmechas, lo salteas con cebolla le puedes poner un poco de guacamole, un poco de porotos negros y un poco de queso crema y unas gotitas de limón lo pones dentro de la tortilla, lo puedes calentar al horno o lo puedes comer directamente así quedan espectaculares El tercer día que te tiro son con los chorizos que siempre sobran y son tremendamente ricas las que ya están asadas ¿Qué haces? Vamos a hacer un estofado de chorizo lo cortas en cubitos los chorizos que te sobraron lo mezclas con morrón, con cebolla, con zanahoria rallada y le agregas tomate procesado todo esto a cocinar y se te hace un estofado riquísimo, riquísimo de chorizito son ideales para acompañar con unos tallarines espectacular Tip número 4, croquetas de morcillas ¿Qué tenés que hacer? Primero lo peras las morcillas y lo desmenuzas en unos saltencitos vas a cocinar esas morcillas con un poco de cebolla, manteca y un poco de harina para que se puedan agrutinar un poco mejor a veces se necesita un poquito más de harina pero lo importante es que aleas hasta que se pueda armar una masita Dejas enfriar, una vez que está bien enfriado lo armas en bolitas y lo pasas por rebotar como hacemos los de siempre pasas primero por harina después por la mezcla de huevos y después finalmente por la mezcla de pan rallado si esto está listo para cocinar el horno fritas como vos quieras quedan deliciosos Ahora con estos tips ya sabes que hacer con las sobras a parrillas no lo desperdicies aprovecharlo al máximo Espero que haya gustado estos tips y siga disfrutando de De Cocina Terefe todo por acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!